hola amigos que tal ya sabéis que todos los circuitos electrónicos que suba a este canal a partir de ahora serán con fotolito para que podáis hacerlo fácil y rápidamente y no solamente los nuevos circuitos también algunos de los que hice los estoy rescatando aquellos que creo que son más valiosos por ejemplo el de la fuente de laboratorio hace unas semanas pues ahora le toca al inversor de 600 vatios que creo que también es un circuito bastante majo en esta ocasión hay mejoras mientras que el fotolito de la fuente de laboratorio lo hice con un método mixto es decir parte manual parte informática en esta ocasión es enteramente informática así que el pcb tendrá un acabado más profesional y las pistas serán mucho más opacas cosa que viene muy bien para el proceso de insolación o la transferencia térmica si es que vas a usar el método del planchado pero no me voy a quedar en solamente hacer este fotolito y subirlo porque este fotolito está basado en un circuito que funciona vimos que funcionaba en aquel vídeo vale pero yo puedo cometer un error en el proceso informático de hacer el fotolito puedo cometer un error y no verlo y menudo follón si la gente se pone a montarlo con un error por lo tanto este fotolito lo voy a imprimir voy a hacer un circuito real es decir insolación revelado baño con ácidos taladrado de la placa insertar componentes soldar componentes y finalmente probar esa placa solamente si funciona entonces subí este vídeo y publicaré el fotolito y esto lo digo porque en internet hay un montón de trabajos que no es que el autor sea mala persona sencillamente no se molestó en comprobar hasta el final y si introduce un error aquello no va a funcionar y eso no quiero que pase en este canal por cierto dónde está ese fotolito bueno en esta ventana de vídeo debajo tenéis en la descripción y ahí tenéis varios enlaces uno de ellos es imprimir el fotolito y ahora voy a imprimirlo bien pues aquí está el fotolito con toda la información la figura de los componentes las pistas la documentación como los nombres de los componentes todo está aquí vamos a imprimirlo en papel poliéster me gusta más que el acetato o el papel vegetal print no hay que darle efecto mirror ni espejo ni rotarlo ni invertirlo se imprime tal cual y sale a escala 11 a tamaño real este es el aspecto que tiene bueno dos cosas sobre este fotolito para parar las tortas que me van a poder caer y es que algunos pueden decir con razón que como se me ocurre hacer este circuito tan expandido utilizando un programa de diseño electrónico esto se podría haber hecho mucho más pequeño cierto pero he querido respetar las dimensiones del montaje original que es un pcb de 120 por 80 milímetros además en aquella caja del inversor hay que meter un transformador torridal así de gordo los disipadores térmicos de los moffes es decir hay espacio de sobra tampoco tiene mucho sentido que nos tomemos mucho interés en miniaturizar esto tiempo habrá en proyectos futuros de hacerlo pero éste lo vamos a dejar como está y otra cosa también importante es acerca de las medidas del pcb representadas por esta línea que veis el marco eso representa el pcb en esta primera impresión que hice vemos que efectivamente son 120 milímetros por 80 milímetros es decir perfecto 80 milímetros sin embargo en el fotolito definitivo que acabo de hacer en papel de tipo poliéster vemos que las medidas son un poco mayores tenemos no 120 sino 124 4 milímetros más y en esta medida lo mismo en vez de 80 hay 84 porque lo vamos a ver con estas dos hojas que me impreso que no son a 120 por 80 sino a 80 por 60 porque el circuito que tengo para hacer el ejemplo es de 80 por 60 tenemos este de 80 por 60 un pcb de 80 por 60 cuando pongamos esto en la insoladora es decir el fotolito y el circuito vemos que marco y placa coinciden con lo cual bueno si se puede centrar pero cuesta un poco además estas líneas del marco no son pistas pero la insoladora las va a marcar como pistas y eso es indeseable que en el borde se nos quede cobre en cambio en este pcb que yo es sobredimensionado 4 milímetros en ambas direcciones 4 milímetros más como veis se centra muy bien porque el marco queda fuera el marco se queda fuera y con eso evitamos además que esta línea nos cree una falsa pista en los bordes de la placa por lo tanto este artificio lo voy a utilizar a partir de ahora en todos los montajes a falta de encontrar un truco mejor en todos los montajes voy a usar este artificio de aumentar el marco del pcb en el fotolito en 4 milímetros en ambas dimensiones por lo tanto el pcb real serán 4 milímetros menos ahora sí ya vamos a la insoladora bueno pues circuito terminado la verdad es que se nota bastante con un programa de diseño electrónico todo sale mucho más ordenado mucho mejor a este circuito le saqué una foto y la subí a mi cuenta de twitter a mi cuenta de instagram a todo el mundo le pareció muy bien pero hubo alguien que me dijo muy amablemente me dijo que aquí se podía poner cobre rellenando los espacios vacíos la verdad es que esa opción ya la conocía yo de hecho se utiliza comercialmente desde hace mucho tiempo y tenía pensado hacer esa opción en un próximo vídeo pero me quedé pensando y dije qué demonios lo vamos a hacer ya así que aunque este circuito es perfectamente válido hice este otro que es el mismo es exactamente igual pero como veis inundando de cobre todo lo que aquí es fibra de vidrio qué ventajas tiene este circuito sobre este pues tres yo veo tres ventajas primero de tipo económico vamos a gastar menos ácidos ya que hay mucho menos cobre que retirar la segunda ventaja de tipo ecológico ya que el cobre que aquí lo tiramos al ambiente disuelto en el ácido aquí en cambio se queda en el circuito por lo tanto no contamina y una tercera ventaja es que de acuerdo esto no es una jaula de faraday a cien por cien pero si representa cierto apantallamiento con lo cual le va a dar más inmunidad al ruido a este circuito es decir todos son ventajas así que voy a utilizar esta placa aunque está como digo es perfectamente válida y de hecho voy a subir el fotolito de ambas vale pues nada voy ahora a hacer los taladros a montar los componentes y a probarla bien el circuito está completamente terminado vamos a probarlo con este montaje que no es el que debería de momento en lugar de una batería estoy utilizando mi fuente de laboratorio limitada a 4 amperios tampoco este transformador es el correcto no es de 600 vatios toroidal es mucho más pequeño de unos 48 vatios más o menos pero para probar servirá lo mismo que esta lámpara no es una gran carga pero bueno son solamente 7 vatios y los disipadores del atmósfer pues por comodidad he puesto estos tan pequeños pero para esta carga sobran si esto funciona así funcionará con 600 vatios con esto la fuente y esto empieza a funcionar como veis el polímetro lo voy a encender y ponemos medida de hercios y vemos que solamente faltan tres centésimas de hercio para 50 es decir una gran estabilidad el resto de los controles como la tensión de salida el momento en que se produce el corte si la batería baja de 10 voltios y medio todos esos controles funcionan exactamente igual que en el vídeo original cuyo enlace tenéis en la descripción funcionando 100% un circuito exactamente igual que éste lo hice para el inversor que ya tengo cuando hice el vídeo y este segundo ejemplar lo he tenido que construir a posta para probar que el fotolito funciona que hago ahora con este circuito lo pongo en un pedestal aquí en un expositor en mi taller no este lo voy a incluir como uno de los cinco regalos en mi sorteo de patrion de esta navidad así que este va para uno de vosotros